El retiro de comerciantes de la calle Morelos en Celaya es para que el municipio sea nombrado Patrimonio Cultural, así lo señaló la directora de fiscalización Azucena Redondo, esto luego de que desde la noche del jueves se instalara un operativo para evitar que comerciantes ambulantes se instalaran sobre la calle Morelos. La mañana de este viernes la directora declaró que la reubicación a la Plaza San Agustín fue por petición de los líderes de comerciantes y que además a cada comerciante se le pidió tres opciones para instalarse. Se les avisó de manera escrita, se les notificó, a partir de abril tuvimos varias reuniones con ellos, se les pidió que dieran tres opciones diferentes a calle Morelos, se les explicó la situación de por qué el cambio, de por qué la situación teníamos que reubicarlos, siempre se les ha respetado sus derechos, sus garantías, se les ha explicado también que su mica solo les permite metro por 1.5 y sin embargo aquí siempre ocupaban un espacio más. Lo que se está buscando uno es el envejecimiento, dos, que no corran riesgo. Sabemos que vía pública siempre va a tener un cierto riesgo, o sea siempre el hecho de estar en un puesto en vía pública va a tener riesgo, pero aquí por ser la avenida pues obviamente hay más riesgo que donde los estamos ubicando. En tanto alguno de los comerciantes se resistieron a la reubicación y aseguraron que sus líderes no les han informado totalmente sobre los acuerdos, sin embargo accedieron a no instalarse este viernes pese a que es un día de altas ventas. Los dirigentes de los comerciantes no han dado la cara ni han manifestado postura ante la situación. La directora de fiscalización reiteró que con estas obras de embellecimiento se busca que Celaya llegue a ser patrimonio cultural. En el momento de meter las obras estamos tratando de que Celaya se pueda buscar como un pueblo mágico y poder ser por las estructuras que tiene de sus edificios y el tiempo que quiere transcurrir, pero no podemos llegar a esos puntos si no limpiamos lo que es el centro. Destacó que los comerciantes podrán tener 30 años en el lugar, pero eso no los hace dueños del espacio. Agregó que este proyecto de limpiar las banquetas será aplicado en toda la zona centro y este fue un primer punto. Podrán haber tenido 30 años trabajando aquí, pero eso no significa que ya son dueños del espacio público. Estamos tratando también de visualizar al peatón que tenga ese libre acceso. Azucena Redondo indicó que la problemática es porque los espacios de dicha calle Morelos es específicamente de familiares de los líderes de comerciantes. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, Mike García.